De cerebrado mental, si yo subo un video que estoy fumando cannabis, no significa que yo estoy apartado de Dios, porque yo fumo cannabis cuando yo hablo con Dios, de cerebrado mental, yo sigo fiel a la palabra de mi Señor, sigo fiel a su propósito, sigo fiel a sus planes, así que, de cerebrado mental, deje de dar opiniones incoherentes, gracias.